¡Hey! Muy buenas a todos, gente. Aquí ya vencen un nuevo vídeo y continuamos donde dejamos el capítulo anterior, episodio en el cual nos enfrentamos al ejército de los Roblets y nos dieron 7Ks. No está mal la cosita, pero... prefiero venir... así. Vale, ¿por qué gimnasio íbamos? Mochila. Séptimo gimnasio. Vale. Quiero mirar cuántas... ¿a qué nivel tenemos que ir? Espérate. Era más arriba. Nivel 45. Quita la mano. Este libro se estaba poniendo interesante. Vale, Galate. Vamos a intentar hacernos el gimnasio bastante rapidito. Va a su casa. Virgencita. No me quites el marcapáginas. ¡Ah! Vale, toma. Total, no sabía de dónde lo había cogido. La garde voy a ir de blanco. Voy a ir a curarme. Casi fallo. Cuando más no te lo esperas, aquí se pone a llover. Sí. Sí. Fíjate bien en la descripción de cada libro. En ellos nunca pone la sección a la que van estos mismos, sino la de otros de la colección. Y luego el líder se pregunta por qué nunca están en su sitio. Devolverlos a las estanterías es un rollo. ¿Eh? ¿Este libro no va aquí? Vamos a ver que lo mismo va en tu cara. Saca tu Pokémon. Vale, Bronzón. Triturar. Vale. A ver, haz rápido. Es la cosa. Ya deja de retroceder. ¡Bro! Ha retrocedido tres o cuatro veces. Vale, toma. Vale, tomo. Digo, toma el libro. Hondos de los... No sé qué. Porque de enfrentamiento voy a tener que ir a curarme. Es lo que parece. Vale. Pues... Siguiente. No molestes. Estoy inmenso en la lectura. Satu. Triturar. Premonición. Claydol. Isofuerza. Tierra Viva. ¿Lo aguantamos? Sí. Vale. Curamos para el siguiente combate. Vale. Tierra Viva. 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 vale mochila el hondo de los basketball que va en la sección 2C el hondo 2C ah bueno, espérate pero eh la guardia vale, voy a apuntármelo 1 3A Gardevoir 4D Garde 4D Hondor 2C Hondor 2C Pelipper 2F vale aquí va el hondo en en el hondor 2C ahí está Pelipper 2F Garde Garde 4D Garde 4D 4D parece que los libros están en su sitio no hay más ¿verdad? vale Pokémon están al 43 todos tengo que subirlos a nivel 45 para el gimnasio mochila vale niveles 45 todos va a ser posible sí 190 no obstante baja la velocidad quita punta pie por machada y mi inicial también danza llamas ojo esto sí que quiero que lo aprenda por colmillo ignio la verdad ahí está enfrentémonos al líder parece que todos los libros están en su sitio mi nombre es Lowrains fuera de una batalla por favor intenta no hacer mucho ruido después de todo esto es una biblioteca séptimo líder de gimnasio estamos a puntito de llegar ya wow fed voy a aumentar la velocidad por cierto restaura todo restaura todo paso paso casa espeon slowking demolición lo he congelado muy bien va a su casa oh fed eh sí volvemos a sacar a sif triturar y paso casa nos hemos cargado ya tres no puede ser por suerte todavía nos queda este ay la leche estar apto golpe aéreo se tira danza espada tendría que haber sacado a este en vez de al otro golpe aéreo ah bueno solo le quedaba el otro entonces vale vale sí ni siquiera yo he podido guardar silencio perdí eres fuerte toma la medalla y esta y mete psíquico ¿no? imagino que nos dará psíquico psíquico carga vale bajará las personas que dejé flotando solo esta vez pero siquiera un gran recipiente señora papelera y te aprecio mucho pero en última instancia eres solo un simple objeto en un mundo enorme has vencido el líder y has pedido que me baje igual no fue en tu intención pero muchas gracias que no que me confundo de zona uff casi no lo cuento has vencido el líder y has pedido que me baje muchas gracias de verdad pero los tipos que vi antes estaban al oeste de la ciudad y decían algo sobre un submarino o algo así imagino que el submarino no estaría a flote o de lo contrario lo habría visto o igual no está en el puerto como tal ¿simo? ah no, nada ¿cómo va la investigación? ¿sabes ya dónde está Manafi? dices que van a zarpar en busca de Manafi desde Ciudad a Tista en un submarino no podemos permitirlo y tras ellos como sea sobre los datos del sistema no he podido averiguar nada más por desgracia mantenedme informado si ocurre algo ah, una cosa más tengo una nueva actualización para tu sistema realidad dame un momento UC o algo así recuerdas que te dije que tu sistema interfería ligeramente con los de Metiscorp ¿no? acaba de potenciarlo así que igual te resulta útil si lo sigues si lo sigues a algún sitio donde utilicen sus dispositivos suerte Nami y a Owen también supongo se ha desbloqueado más favores puedes echar un vistazo a los que están disponibles en el menu favores Poké Center habría que ir a hablar con Owen pero a ver que me dice esta muchacha ah, dichoso baile el odio espera Nami ¿qué haces aquí? por casualidad Nyo se te dará bien bailar porfa diga si mientras no sea el piano espera resulta que tengo un recital esta noche y mientras yo canto Meloeta baila pero Meloeta necesita calentar un poco y si Nyo tiene alguien que baile con ella se desanemina normalmente lo hago yo pero me hice daño en el tobillo y me cuesta hasta caminar porfa es muy fácil solo tienes que seguir los pasos que ella hace ¿vale? vale gracias, gracias lo he dicho solo tienes que repetir sus pasos venga vamos allá me he confundido arriba arriba derecha derecha abajo más o menos tierce Nyo eres la repera podrías bailar con Meloeta si quisieras ¿eh? quieres seguir entrenando un poco más con Nami Meloeta ya lo sé llévatela contigo para que se divierta un poco más Nami ha obtenido un Meloeta no me lo esperaba para nada quieres ponerle un sí obviamente sí quiero ponerlo en mi equipo y nos vamos a quitar a Swamper es que me puede interesar en algunos casos a ver Biance no me interesa la verdad pero recuerda que debo volver de vez en cuando debe volver de vez en cuando para los recitales ¿vale? y procura que se divierta tu lista de favores ha sido actualizada normal psíquico ¿tiene algún objeto equipado? acrobada confusión danza caos canto vamos a subirla a nivel 45 ya que estamos psico rayo obviamente vamos a cambiárselo por algo por confusión sí está a nivel 45 vale ecoboz puede interesarnos un poquito danza caos quítate canto se lo vamos a dejar por ahora y da y vuelta fuera fuera canto y da y vuelta nos renta bastante gente pokemon vale nada por aquí tenemos algún mt que pueda aprender esta amiga psico carga rayo hielo no puede aprender bola sombra puede aprenderla fuera caboz ida y vuelta la vamos a cambiar por cierto energía y bola por ida y vuelta calcinación no puede roca afilada era físico o era especial es físico no nos interesa voltio cambio estoicismo bao gélido hierbalazo foco resplandor no puede viento esférico aqua jet psico carga este puede aprender psico carga psico rayo psico carga obviamente es mucho mejor psico carga que psico rayo vale y vamos a ponerle un objeto que va a ser la garra rápida porque no se si el pokemon es rápido de por si es veloz de por si pero por si acaso la gente es mas veloz que el se lo se lo ponemos vamos al pokecenter y curamos porque al haber puesto mts me quedo con menos movimientos vale pues vamos a guardar y lo vamos a dejar por aquí mañana continuamos gente un saludo y hasta la próxima adiós adiós Gracias.